...de videos que observaron. Espacios como estos son parte de las estrategias que implementa el personal del Departamento de Prácticas Profesionales del Instituto Nacional Tecnológico para alertar a la juventud de no caer en las drogas. Nosotros aquí estamos promoviendo, estamos concientizando, estamos proyectando cada una de actividades, ya sea en deporte, cultura, para que estos muchachos puedan identificar este tipo de situación o este tipo de problema y ellos puedan tener una herramienta para poder contrarrestar y llevar una vida diferente, una vida sin droga. Los jóvenes calificaron como muy importante estos espacios para adquirir conocimientos, concientizar y ayudar a otras personas a no caer en la dependencia de las drogas. Muchas de las consecuencias es que podemos llegar a tener enfermedades internas que nos puedan llevar a un colapso mental, psicosocial y dentro de nuestro propio organismo. También unas que nos llevan hasta la muerte como la sobredosis que tienen cada una de las adicciones que nos puedan llevar esto y que nos pueden afectar no solo a nosotros sino a nuestra familia. Las expectativas son que los estudiantes comparten los conocimientos con su familia, amistades y vecinos, pues consideran que la drogadicción es un flagelo que hay que prevenir con educación. Celia Méndez Romero, TV Noticias.